los famosos de los desfiles, ¿no? ¿Te acuerdas cuando ascendió el equipo? Pues, yo la verdad, digo, a estas magnitudes no lo creo, no lo creo, lo veo difícil. Ahora, sí me agrada la parte de que la afición no tiene por qué estar lejos del jugador. Hay veces que se protege demasiado esa parte y va el jugador saliendo del estadio y no te acerques y el policía te agarra y te empuja y no puedes pasar y yo creo que esa parte tendría que terminar porque te debes a los aficionados. Es decir, para el aficionado el hecho de... ¿Pero no es el jugador, eh? No, 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 claro que no, por supuesto que no, es una situación directiva, es de las propias directivas que en el afán de proteger o de mantener en cierto marco de seguridad a sus jugadores no permiten que la gente se acerque demasiado que también tiene su grado de riesgo porque ha sucedido con algunos otros atletas o algunos otros personajes importantes de la historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas convivencias son necesarias y en conclusión dejan al aficionado contento, cerca de su equipo, el hecho de conocer el rostro de cerca de alguno de sus jugadores, yo creo que es muy importante. Y eso es lo valioso de todo esto porque al final de cuentas la única motivación que tiene el aficionado para ir es el estar cerca de estos futbolistas y de estas directivas, porque lo que mencionabas hace rato, cuando son desfiles es cuando hay un desfile por un triunfo, por una victoria, pero aquí no había nada de eso, es una simple convivencia bien correspondida. Muy bien, bueno, ahí está. Enhorabuena por la UAP, enhorabuena por el Puebla y sobre todo por la afición. ¿Qué les pareció ayer la actuación de el Barcelona? Le dio la remontada, ya lo decías Miguel, cantado vale doble. Tú sí, visualizabas Beto también, decía, bueno, yo estoy con Barcelona, pero creo que ninguno, en honor a la verdad, esperábamos que el Barcelona terminara aplastando de esta forma al equipo del Milan. No, porque, bueno, la palabra aplastar que acabas de utilizar es bastante temeraria, como un anticipo de decir, esto va a pasar en un partido de fútbol. Yo lo que decía ayer, y lo mencionaba también en el noticiero con Enrique y con Miguel, era que la única oportunidad que yo le veía realmente a Barcelona, de poder trascender y hacer algo muy interesante, es que volviera otra vez ese fútbol de toque, ese fútbol de incundia, ese fútbol de entrega. De avasallador, ¿no? Sí, y que no lo venía realizando, la verdad, no lo venía realizando. Pero la motivación existe y no cabe duda que como luego se dice futbolísticamente en ese refrán que hay, que el que tiene la onza la cambia en cualquier momento. Y ayer sucedió eso. Lo que más llama también la atención, leía varios medios de comunicación italianos importantes y todos coinciden en que no demeritan el trabajo del Barcelona absolutamente en nada. Al contrario, dicen que no recibió, no se habla del arbitraje nada, no se habla de que el Milán dio facilidades. Están conscientes de que su equipo no pudo contener a un adversario que ayer sacó con el fútbol que tenía guardado de mucho tiempo. Yo lo traduzco a dos factores y uno de ellos creo que es el más importante, Leónel Messi. El Barcelona es un equipo cuando Messi está enchufado y ya demostró el Barcelona que es otro equipo cuando Messi no lo está. Incluso algunos jugadores lo declararon que a Messi no lo veían tan alegre, tan motivado en los últimos partidos. Hace dos goles en el primer tiempo. Algo de lo que señalábamos ayer es que era clave que a los 45 minutos del primer tiempo el Barcelona tuviera por lo menos un gol para entonces dar la presión al equipo italiano para la segunda parte. Fue aún mejor porque ya estaban 2-0 cuando acabó el primer tiempo y quedó todo listo para la segunda parte donde el Milan trató de atacar. Ya en el segundo tiempo trató ligeramente de atacar y se abrieron mucho más los espacios para que el Barcelona finalmente pues metiera otros dos y ganara 4-0. Pero yo sí creo, sin quitarle mérito al equipo, es un gran equipo, el mejor de la última época y encima del Real Madrid y de cualquier otro, el Barcelona ha sido el mejor de la última época. Pero si Messi no está enchufado, no funciona igual este equipo. Y Messi ayer estaba de nueva cuenta enchufado. Muy bien. El Schalke venció, el Schalke 0-4, cayó, cayó, perdón. Ante el Galatasaray, 3 goles a 2. Galatasaray alcanza también la siguiente ronda y será viernes, el viernes cuando se lleve a cabo el sorteo que definirá los cuartos de final. Se habla de que Real Madrid y Barcelona podrían enfrentarse ya. Puede darse. Aquí no hay ningún impedimento. Será una cuestión meramente de la fortuna. Ahora, yo creo que ya a manera de una conclusión mía, si me permiten, lo mejor que le pudo suceder a esta competencia y a la UEFA es que Real Madrid y Barcelona estén en estas instancias. Sin ellos, sin estos dos equipos, se hubiera perdido mucha intensidad en la competencia. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Es muy breve. Vamos a regresar ahora sí con Ingrid Martínez, quien nos va a comentar precisamente de todo lo que se ha estado hablando en torno a estos asuntos en las redes sociales. Volvemos. Ingrid Martínez